¡Aleluya! 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 Espere in Israel es que hay un campeón Xiudiestrán la victoria contraseña Por el sol al avanzar a su Stockicable Y algo no lo sabe en serio Grita fuerte de victoria del bello Alza en todos la voz Canta y danza el triunfo del Señor Que el ganó para el enemigo derrotó Grita fuerte, victoria a ti Alza en todos la voz Canta y danza el triunfo del Señor Que el ganó para el enemigo derrotó Que el ganó para el enemigo derrotó Que el ganó para el enemigo derrotó El que nunca pierde una batalla Está con nosotros Aleluya Jehová es mi porción Aleluya 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 Israel es poderoso, Jehová nuestro Dios lo perderá. Él pide a su pueblo en la batalla, ante sus enemigos caerá. La vida de su pueblo en la batalla, ante sus enemigos caerá. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!